¿Qué tienes, pues, Miguel? Nada, güey. Amigo, ¿hay algo malo, preocupado o qué? ¿A qué, vos, qué? ¿Se puso a decir, güey, caba, vos? Pensé que por rato se iban a agarrar ahí, vos. No, hombre, lo que pasa que a mí me cae mal que él venga y empiece a decir que va a ser mis verdades. No es que me tenga miedo yo, va, pero... Póndele que... Que qué verdad es, vos y yo. No tengo que esconder nada, nadie, va, vos. Pero aquel viernes, va, no solo toma y viene a chingar todavía, va. Va, como le dije yo aquel día, va. Si estás tomando, toma tranquilo, va. Sí, sí. Toma y... Y como se llama, y... Trate tu cuarto, va. Yo todavía le dije, mira, si estás aquí, va. Dormite aquí. Ahí, va, pero... Espero no estés... No estés molestando a la gente, va. Va, y ponerle que ya son muchos clavos. Mira, primero con eso de... De todo eso de... 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 De la Sonia y los niños y de esta doña Rosa, ¿sabes? Pues... Se han venido unos problemas en el canal y ahorita esto, o sea... A veces digo yo, mejor... Dejar todo ahí, va, pero... A ver, además que la gente, vos, que... A ver, o sea... Como que hay ratitos que sentimos que todo va en tu contra, pues... Sí, cabal, se desespera a uno, ¿no? Sí, se desespera a uno, o sea... Sí, la verdad que sí. Porque, mira, yo... ¿Qué le dicha hace pensando que... Que era buena persona? O sea... Aquel es... Aquel es buena persona, no es mala persona. Yo no sé qué le está pasando. Hay que averiguar. No es que sea mi responsabilidad, pero aquel cuando está bueno y sano es otra persona, ¿no? Y a mí me cae mal alegar con la... Yo no soy de alegar de así, va, pero... Pero a mí me cae mal que te vengan a chingar a vos, porque... Porque ponerle que vos no estás chingando más, ni nada, para que te vengan a... Y ponerle de que... De que yo sí voy a hablar con la nena, va. Hay que hablar, sí, cierto, porque le puede pasar algo. Que le puede pasar algo. Yo no... O sea, imagínate, ahorita se fue caminando, ¿sabes? ¿A qué hora va? Sí. Tal vez, mejor espere yo un poquito, porque no vaya a ser de que me mire en el carro, me va a tirar una piedra, una vacía. O sea, tan salado estoy yo, mirá vos. Ajá. Va, y eso es la babosada de que... Oye, que son cosas que a mí no me gustan. Problemas no quiero con nadie, va, pero... Pero también que me guste también, va. O sea, yo no... Tampoco soy monedita de oro, tampoco, va, pero... Pero ponerle de que ya por hacer un favor, ya... Ya esté molestando, va. Sí, la verdad que sí. Ya ha tomado, mirá, ya ha tomado, pues ir a inventar cualquier babosada, aquella, ya, va. O tal vez, le... A inventar información puede por pisto vos. También, va, como ya, tal vez no va a tener para... Para la cerveza, hijo, ya, ya... Va a hacer cualquier cosa, por... Por amor de tener billetes, y... Con... Seguir chupando, va. La cosa que me preocupa, luego, hay que le preguntar mañana a la nena si no se va a vender la moto. ¿Quién tiene la moto? También hay que preguntarle. Sí, porque no, últimamente no andaba en moto. No, o sea, este día me prestó su moto, me prestó mi moto, vos, y... Solo a botarla, a mí no le rayó. ¿Qué se va de vender la moto, digáte? O lo, bueno, si los papás se la quitaron, tan bueno, yo no voy allá con los papás, porque yo igual no es mi hijo para darle traje, va. Sí, es cierto. Yo digo que la moto hay que vender, miráte. ¿Listo fue? Cargado a piso, cargado a piso. Ajá. Yo cuando, si es que en casa algún día voy a comprar algo, yo me limito, porque yo sé que el piso está yo sabrita. Porque, cuando te llamé, pues, y él, va, cuando te llamé, va, él estaba diciendo, todo, a mí me vale, yo todo, a mí me está cargado, piso, decía, y se tocaba la bolsa así, pero no sacó el piso, pero así, se le miraba aquí que cargaba piso. Imagínate que haya vendido la moto por dos mil, ¿qué tal es por tres mil? Y eso no vale su moto de aquel. Hay que preguntarle cuando usted sabe, ese, cuando está calmado, si, 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 si habla calmado, dice que es lo que hace, pues, hay que preguntarle, va. Hombre, eso es lo que pasa que hay que preguntarle a aquel si, si de verdad va, vendió la moto, no sé, va, porque la cosa es que, de, no es que le importe la vida de él, porque cada quien con su vida, va. Sí, porque imagínate, pues, es que yo miraba que aquel, lo que usaba su moto, la usaba la mujer también, va. Y otra cosa que tal vez no lo haya dicho, lo haya ido a empeñar por unos tantos cosas, ahí la, la que, la que, la que sobre la mujer, va, porque imagínate si la usaba para, para sus mandados, o sea, va. Es igual como si yo fuera en ese, y fuera a empeñar mi moto, y le sirve a mi esposa, que a veces la van a atrever su trabajo. Ajá, y, imagínate, porque sirve la motiva, va, un mandado, y, ahí está. No, pues, mira, la verdad es que con, con tu, pues, no sé, que le está pasando, como te digo, tal vez aquel está, fumando de la, de la buena. De la buena, dicen, alguno, va, es cierre, como te digo, hay que preguntarle. Y, porque, ya sé que cuando yo estaba pasando, y, casaqueamos, y todo, y, y, chingamos, y, y, y todo eso, va, como le digo aquel, mira, a mí no me miren con yo, no me miren con mujer, va, porque a mí me gusta, molestar con los patos y todo, va. Pero, la verdad es que sí, estoy un poco desilusionado, va, por todo lo que ha pasado, va. Sí, hasta incluso, va, con lo que aquel dijo, va, mi mujer, yo voy a averiguar bien eso, que, que está pasando ahí, me dijo, porque yo no quiero que te metan en el chisme, me dice, que tal vez andas con la nena, y, ah, me estaba, como dice, me estaba puteando ahí adentro, como dicen, algunos, va, y, yo le digo, no, yo, ya, huevado, va, porque, imagínate, tú no haciendo, como decimos, pensamos que estamos haciendo el bien, y, y lo agarren a uno, va, va. No, lo que pasa que, la, la, no hubiera pasado nada, si tú no hubiera negado, no hubiera negado, va, 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 no hubiera negado, va, va, porque si. Es igual como ahorita, si él también va a decir cosas que tal vez no son de tu persona, y, ya se arma un, un buchunche bien, y aunque sean pajas, como hicimos aquí, va, va. Pero, aquí, olvídate. si te miran ahi tal vez este comprando estas a ver comprando para quien andas tambien con la gente hoy tu no se puede no no como yo tu nada que esconder va el se dio cuenta el se dio cuenta tu como vivia yo mira cuando uno hace bien a la persona le pagan por mal va y lo mismo decía que no hay que meter sapos en el canal va ahi a mi lo que me llama va a ver si es cierto te va a mandar a la chinga va a ver estabas amaliado a quien no se va a huevar yo por eso decía a la gran chucha y ahi hasta que como te digo hablando se entiende va ahorita lo que hay que hacer es mejor decirle a la nena que que lo regañe o que mire que hace para que o que tambien le diga algo ahi platicate como platicando se entiende va va para que no llegue a eso la mayor cosa con la chinga pa bueno se le va a meter otra vez el diablo en la cabeza me va a venir a alegar otra vez ese ya me quedo ya son dos veces esta vez vino calmado a pedir disculpas a este le va a meter el algo en la mente va a venir a loquear otra vez lo malo es que ver si en ese momento no va a estar yo bueno por eso yo por eso ahorita lo eche de una vez que aqui no tiene nada que hacer aquello va porque ponerle de que ya se le echo la mano varias veces va y y saber babosa y si de que de que la cuestion es que es que aquel este que tranquilo si porque me van a imaginar que con la ropa pues yo lo que supe con la ropa que la fue a vender el tuba por eso por eso te digo yo que lo que a mi me dijeron que el tuba llego a vender alla la ropa la ropa ajá ay disculpe los gallos pero es que esos son ah es que ahi se duermen ahi se duermen es que ahorita ya es la hora de dormir de ellos va si ya pues ajá y asi esta la cosa asi lo que me dijeron es por eso que andaba sus cervecitas y ahorita carga como te digo ese esta estoy seguro que tambien la moto fue a vender pobre va porque imagina que se va a quedar sin moto sin mujer y si es posible sin el cariño de su hijo sin trabajo y sin trabajo todavia y de ahi bien encartado con problemas a ver yo digo que si a mi viene a ser problema aqui ese va a ser problema a otro lado es que un balo es asi un balo es asi olvidate un dia de eso va a resultar con la boca a ver donde va a ir a cachar un buen cuentazo bien puesto o se va a ir a caer a ver esperemos que no pase va yo como le digo mira si yo quiero hablar con el asi tranquilamente va porque hoy si me exaltero disculpa el publico ahi hasta un zapatazo le di pero es que yo lo que queria que se fuera a mi lo que me dio miedo es que aquel dia saco machete es cierto y imaginate traer alguna púa o algo asi bueno yo no creo que aquel sea capaz pero ya en su loquera ahi ya puede pensar uno abogosado si tal vez puede cargar algo metido aqui como uno esta hablando tranquilo ahi si que esta fea la cosa con aquel ba pero sera que vendio la moto aquel bus hay que buscarlo cuando este bueno hay que buscarlo hay que preguntarlo porque hay dias cuando se desespera le chocan los cables se pone a a chupar yo no me puedo poner a chupar en el ahorita porque ponerle que si yo suficientes que no le mas tengo con los mio para ponerle el problema de aquel es cierto pero ponerle de que ya que este chingando aquel ya no ya no vaya que estaba algo calmado que si hubiera estado mas esperado ya nos damos digo yo mira que aquel estaba chileado con que algo calmado algo pensativo o porque no andaba bien yo digo que ese como quemado andaba porque bolo bolo no andaba quemado digo yo porque no es normal una una volencia asi porque aqui andaba asi como ido asi ve si o sea no no andaba bolo se nota pero aquel andaba asi ve algo como que no esta de si ahi si que como dijiste una disculpa siempre porque a veces uno se altera va uno a veces se altera bastante va quien no se va alterar asi va ya va a empezar a llover ya ahi el publico disculpen todos los inconvenientes pero ahi si de que son cosas que pasan con el canal y pues a veces toca enseñarnos porque uno la verdad no tiene la culpa y nos queda como plan nosotros que nosotros no estamos haciendo nada malo y no no asi pasa va lo unico que quiero decir a la gente ya iba a cortar el video que disculpen ahi tal vez alguna mala palabra o algo ahi o algo ahi la verdad nosotros nunca nos haya tocado hacer esto pero bueno perdonen las personas mas y vamos a tratar de arreglar las cosas con tu ahi se puede bueno y si no pues ahi estamos y perdonen a la tabla publico y y y y